Andale pues suena y dice El Zorro, puro cartel music privada Amigos los Junior Mexicali, ánimo, suena Desemblante serio, humilde y sencillo Siempre de buen trato, porque es buen amigo Pero no lo perdan, porque se aceleran No deja testigos, pa'l que se la avienta Estamos trabajando puro pa' delante Así va la empresa Vale mi palabra, cumplo lo que digo Con hechos y acciones he sobresalido Siempre bien pendiente, me verán activo No doblo bandera, firme siempre he sido De frente le atoramos y hay cero miedo Eso me inculcaro Compadre P1, sepan hay confianza Respeto pa'l viejo, hay buenas hazañas También con el Ruso, siempre al 100 estamos Pa' lo que se ofrezca, rápido accionamos Con esos calientes siempre navegamos Buen equipo carlos Un misil a un lado, siempre va conmigo Con lanzagranadas y el M60 al tiro Un agro 40, nomás hasta que tientan Me abudan el plaga, nomás pa' que sepan Respeto y talento vamos adquiriendo Al cien con los viejos Siempre hasta que tope, le damos con guerra Con el W-O-I-C-O-D-O, pa' lo que sea Compadre Tolín, también a la orden Seguimos chambeando, al cien los labores Cargo mi pechera, siempre ando equipado También con los radios Si nos enfiestamos, también le encendemos Unas leyes damos, que un piso me quita el sueño Pero sin descuidos, hay que andar al tiro Aquí ruleteando, me verán seguido Se miran los zorros entre la vereda Muy poco dormimos ¡Ay, qué vamos! ¡Salud!